Bienvenidos. Este es un programa institucional de la Universidad Militar Nueva Granada. Desde la Facultad de Estudios a Distancia, les habla Santiago García Carvajal, coordinador de la especialización en alta gerencia a distancia. Hoy tenemos como invitada a nuestra asistente de investigación en el proyecto DIS-1812, asociado a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar, la doctora Gina Zabransky, administradora de empresas de la Universidad Nacional, próxima a graduarse como magíster en la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico. Ella nos ha colaborado durante este año en la elaboración de nuestro repositorio virtual y la depuración de nuestros trabajos de grado para los especialistas en alta gerencia a distancia. Doctora Gina Zabransky, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, cuéntenos acerca del proyecto de investigación y su parte activa en el desarrollo de nuestra investigación. Bueno, la investigación, puntualmente mi aporte se dio en el elemento de identificación de las sublíneas que ya la producción académica de los distintos egresados o las personas que optaron por la elaboración de los ensayos generaron desde el 2012 al 2016. Lo que se hizo fue identificar qué elementos compartían de manera simultánea varios de ellos, agruparlos de tal manera que con ellos obtendríamos las sublíneas de investigación que estarían relacionadas al programa, del cual pues tengo entendido la línea de investigación de Mercadeo Cuántico. Doctora Gina, gracias. Háblenos ya entrando en materia en la metodología de la depuración del análisis de los trabajos. Bueno, como una ayuda audiovisual traje esta presentación, entonces voy a desarrollarla ya para mayor entendimiento. El procedimiento que seguimos para hacer, dar identificación de las sublíneas y cómo va a ser desarrollo final, bueno, producto final, la descripción de cada una de ellas. Nosotros desarrollamos, como se ve en la primera parte de etapas, tres grandes etapas. Una es la agrupación de la producción académica. Lo que se hizo fue trabajar la información que ya se encontraba en el repositorio virtual de la universidad. Después se trabajó una codificación a través de una herramienta que se conoce como Atlastic en su versión 6.2 para análisis cualitativo y finalmente hicimos el análisis de los datos obtenidos en esa herramienta, tanto a nivel gráfico por parte de la herramienta de Atlastic como también de los resultados obtenidos a través de Excel. En la primera etapa tenemos dos grandes actividades que fueron el descargue de los ensayos. Puntualmente, digamos, como por parte de la estrategia del análisis, se trabajó solamente el resumen de los ensayos en donde se espera, obviamente, que como buen resumen debe expresarnos toda la lógica que se trabajó en el documento. Se trabajó la creación de lo que allí se menciona como la UH, que es la unidad hermenéutica por la cual es una extensión que se usa para poder trabajar en Atlastic, 6.2. Y finalmente empezamos a cargar los documentos. En Atlastic lo que se hace es como una cajita para el análisis y se suben todos los elementos que se van a analizar. En este caso analizamos 207 resúmenes de ensayo que fueron anexos allí durante esta primera etapa. La siguiente etapa que fue la codificación, determinamos los códigos, cuáles iban a ser como esas categorías que nos interesaban y ahí entonces en este caso definimos contigo que íbamos a trabajar la parte del plan de estudio, definimos también que íbamos a trabajar en las actividades económicas según el CIU, que es una clasificación que tenemos a nivel nacional que establece el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE. Y ya cuando tuvimos pues todos nuestros códigos, nuestra base de códigos, nos fuimos ya a la asignación de esos códigos a cada uno de los archivos. Posteriormente pues ya entramos en materia, descargamos y empezamos. Entonces este trabajo se desarrolló desde octubre del 2015 del año pasado a agosto de este año, es decir, ya estamos a puertas de culminar. Entonces como bien menciono y ya les había comentado pues en el repositorio pues se encuentran actualmente a la corte del 3 de julio que fue cuando realicé nuestra presentación que les estoy dando ahorita, se encontraban 246 ensayos, de esos 246 se tomaron 207 que fue el material de trabajo que equivale al 84.14% del actual alimentado allí en esa plataforma. De aquí entonces en la codificación se obtuvieron 46 códigos. Esos códigos unos respondieron a los años de producción, otros fueron el plan de estudio que tiene ya tres orientaciones, que es la prospectiva y estrategia con cinco asignaturas, toma de decisiones con cuatro y gestión humana con cinco. Secciones económicas que ya les había comentado, que las tomamos de referencia del DANE, esas pues son una de las categorías de las actividades económicas, es la más digamos, la más concisa, la más pequeña. Metodología trabajamos, si era cualitativo o cuantitativo, el acercamiento que se hacía las diferentes temáticas desde el documento que se mencionaba en el resumen del mismo, qué aportes tenía, este digamos que fue parte de la novedad en este tipo de análisis porque pues precisamente lo que se buscaba es determinar qué aportaba desde el acercamiento del estudiante a la organización o a la temática que se estaba abordando. Entonces en este caso tenemos el ejercicio descriptivo que es muy similar al que yo planteo y desarrollo en esta actividad, en estos productos y es contar qué es lo que se ve. En estos momentos lo que estoy haciendo es contarles qué fue lo que se observó de un grupo de documentos, muchos entonces aquí cuando se les daba esta categoría pues significaba que nos estaban contando, de alguna manera buscaban, expresaban que iban a describir alguna situación en particular de manera detallada. En el diagnóstico ya es como los médicos, pues cuando ya entonces tú tienes un panorama, tú empiezas a decir esto y demás, esto más, esto es aquello, entonces ya tú tenías, ahí entraba un poco el elemento ya más de análisis de la situación, ya no solo era contar la fotografía sino asociar y procesar esa fotografía y en la parte ya el último, el propositivo, digamos ese es el más ambicioso diría yo en términos generales de esas tres categorías de aportes porque ya es plantear una propuesta, es decir, yo a un contexto o a una metodología en particular se planteaba en el ensayo o decía vamos a proponer que hagan esto, hagan aquello, entonces en estos se les aplicaba este tipo de codificación. Otros códigos que pues ya posteriormente como nos dimos cuenta contigo, precisamente nos resolvió, bueno, qué interesante saber cuántas de esta producción académica de los egresados ha sido aplicada directamente en una organización, no pensando en una organización en particular, a esto pues se le conoce como la metodología de estudio de caso, entonces también se identificaron los ensayos en los cuales se trabajó esta metodología como una metodología para trabajo. Y pues otra metodología general cuando en algunas ocasiones o trabajaban la temática muy ampliamente, no se iban a ningún sector en particular sino que lo hablaban de manera amplia o que de alguna manera pues también trabajaban varios temas de manera general, entonces se planteaba esta posibilidad de codificación. Estos son tres ejemplos de lo que es la herramienta con tres documentos donde ya si se pueden dar cuenta pues teníamos acá el resumen, ya está desde el área de trabajo y estos elementos que se encuentran aquí como pequeñas notas al margen en los diferentes documentos son los códigos y las zonas en las cuales se le generó la codificación, así aplicaba para todos los diferentes recursos. También pues tomamos muy de referencia para la asignación de los códigos los títulos, en algunos casos los títulos tenían un poco más de información incluso que algunos resúmenes, digamos que era cuestión como de la construcción que tuvieron los autores de cada uno de los ensayos pero finalmente o se utilizaba el resumen o se plasmaba eso desde el título. Ya posterior ya aquí, después de la codificación que fue nuestra segunda etapa, en la tercera ya trabajamos subproductos. En los subproductos ya dentro de la misma herramienta de Atlas T tenemos una herramienta que se conoce como la red semántica. Entonces acá vemos una red semántica que yo construí del 2012 al 2014 donde interactúan diferentes códigos, entonces es como para hacerles un viaje a través de eso. Entonces en este caso iniciando acá 2012 toca un tema como aplicaron el tema de gerencia talento humano en un sector que fue las actividades de atención de salud humana y de asistencia, que fue un estudio de caso y de manera que lo desarrollaron de manera diagnóstica. Aquí, como precisamente su nombre lo indica, es una red, es una gran interacción entre los diferentes elementos que nos interesaban en este caso identificar que fueron las codificaciones y el uso de esos códigos, de esas temáticas, sectores o metodologías que pudieron haber trabajado. Y ahí se planteaba, digamos este fue uno de los primeros resultados obtenidos como subproductos de nuestro ejercicio. Posterior a él apareció esta pequeña matriz, matriz que de documentos primarios y diversos códigos, esto es tal cual, bueno, no por los colores sino por, digamos, los unos y los nombres, estos elementos donde se mencionan los documentos primarios y en este se mencionan los códigos. Donde se encuentra el uno ubicado es que en ese documento primario el código fue marcado, se le asignó ese código en particular al documento o ensayo. Esto nos permitió identificar varias cosas. Yo construí la columna, la fila que se denomina Z, donde es un conteo de cuántos documentos de todos esos documentos primarios, es decir, los 207 resúmenes de ensayos que se trabajaron, en cuántos se trabajó, se identificó que se había asignado la categoría o el código particular que se estaba mencionando allí. Aquí, si se dan cuenta, esto solamente cubre una parte de los códigos, porque teníamos 46 códigos, pues por tema de espacio no están allí todos contemplados, pero la lógica que se plantea acá, no más con estos que se encuentran acá, que están relacionados con el plan de estudio, podemos identificar ya así de primer pantallazo, que tenemos que, disculpen, que uno de ellos que es direccionamiento estratégico, fue citado 50 veces, o fue asignado a ese código a 50 documentos de los 207. De igual manera, uno de los que más se trabajó también, tiene en estos momentos 91, pues está referenciado a una de las subcategorías. Más adelante, vamos a mencionar ya con mayor precisión, dado que aquí no logramos visualizar todo el nombre del código, entonces, pues para no generar imprecisiones, pues ya más adelante les muestro cómo se transforma esto. Ya después de esto, se construyó esta otra matriz, que es puntualmente por cada uno de los documentos de trabajo, o de los PD, que son documentos primarios, cuáles son las temáticas que se trabajaron en ese en particular, cuáles fueron los sectores que se trabajaron, si se trabajaron sectores, qué aporte, entonces ahí podíamos tener, o el descriptivo, o el diagnóstico, o el propositivo, o podíamos tener los tres, de escribo, diagnóstico y después propuse, o algunas mezclas en particular, que allí se podían dar. Si fue un acercamiento cualitativo, en metodología, hicieron estudio de caso o no. Eso para los 207, igualmente acá, pues es como para familiarizarse con el documento que salió. Esto ya es una cosa ya más porcentual, más gráfica. Tenemos la frecuencia de repetición por temas, de manera agregada. ¿Cuáles son los temas, en términos del plan de estudio, que más se trabajan en estos momentos, hasta el corte que hicimos en este trabajo? Gestión de operaciones y sustentabilidad ambiental, teoría de decisiones gerenciales, le sigue con bastante diferencia, más de 33 citaciones. Gerencial también, el dente humano, al igual que teoría de decisiones gerenciales, tienen como el mismo peso en estos momentos. Dirección estratégica le sigue. Gestión de mercados, son con las que más han trabajado, los egresados en sus ensayos. Ya en un bloque más medio, tenemos perspectiva estratégica, liderazgo y trabajo en equipo, planeación financiera y control estratégico de gestión. Estos quedarían parte de unas temáticas que no son tan usadas, pero que alcanzan a tener como una representatividad dentro del grupo de los 207. Y hay un grupo de los que casi no citan, o casi no usan. Entonces, digamos que se recoge también en un pequeño grupo, que es el de cultura empresarial, responsabilidad social empresarial, pensamiento complejo, gestión del conocimiento, y negociación y manejo de conflictos. Entonces, eso, digamos, los resultados frente a los códigos asociados a temáticas del plan de estudio. Por otro lado, entonces, otra cosa que nos interesaba saber y hacia qué sectores, qué sectores les ha interesado a los diferentes autores egresados de la especialización. Con esto podemos inferir, con esta gráfica podemos inferir, y es que hay una gran ganadora y es la administración pública y defensa. Pues, digamos que era algo de esperarse, precisamente por la orientación de la universidad, que fuera más que todo esta sección la que tuviera mayor peso frente a la producción académica que se iba a revisar. De todas formas, en esta, digamos, ya bajando mucho atrás, vienen las actividades financieras y de seguro. Eso es otro sector que indaga, digamos, es el segundo en la lista, que indagan mucho los egresados o que indagaron, pues, en su época, en ese periodo. Posterior le siguió la academia en educación, actividad de atención de salud humana y asistencia social, construcción y comercio al por mayor y de tal. Digamos que ese es un pequeño grupo representativo. Ya abajo de esto hay unos que se citaron máximo en ocho ocasiones, de ocho para abajo, como es el caso de minas, minas y canteras, no es muy explorado, no fue muy explorado en ese periodo. Las actividades artísticas de entretenimiento y recreación tampoco fueron muy explorados. La información y comunicaciones, alojamiento y servicio de comidas, transporte y almacenamiento y, pues, hubo algunos que ni siquiera fueron referenciados de ninguna forma o no se acercó, no hubo ni siquiera un referente, como fue el caso de actividades inmobiliarias, por ejemplo, de tres que aquí ya se encuentran mencionadas y relacionadas. Otros productos que son importantes resaltar es que se está haciendo un análisis de una especialización, es un acercamiento académico, pues, que es un ejercicio de ensayo y es más como de aplicar ese conocimiento ya en práctica, ¿no? La especialización es procurar esa profundización en esos temas. Aquí, entonces, esta gráfica de clasificación porcentual por tipo de aporte nos permite identificar, pues, que principalmente el 25.1% de ese grueso de los 207 se dedicaron a describir, ¿sí? Estos fueron solamente a contarnos una situación que ellos veían de un tema en particular y se centraban en ello, ¿sí? Curiosamente, para mí, a nivel personal, cuando hice el análisis, el 19.3, que no es mucha la diferencia frente al anterior descriptivo, se dedicó a proponer, ¿sí? Entonces, ya no solamente me cuenta, algunos, la mayoría contó, pero también hubo un grueso grande que quiso poner como algo más allá de contarnos la fotografía, ¿sí? Dijo, ah, que voy a proponer hacer tal cosa o aplicar tal método o aplicar tal otro. Algunos en instituciones, ahí por eso al lado derecho de la gráfica encuentran un número grande y es que el 71% de esos 207 documentos se dedicaron o se realizaron aplicando la metodología de estudio de caso, lo cual le permite a uno inferir que estas personas dedicaron un esfuerzo en conocer una entidad, ¿sí? Para poder hacer cualquiera de estos aportes que hicieron o describir la situación que estaban viviendo o diagnosticarla bajo alguna metodología en particular o incluso llegar a proponer alguna mejora o alguna forma de tratar algún tema que ellos veían importante, ¿sí? Aquí por eso yo hago la, digamos que hay un salto importante entre el descriptivo, el diagnóstico y el propositivo, no necesariamente el que proponía me describía y me diagnosticaba antes de proponerme, ¿sí? Podían fácilmente decir es que ya en este sector está más que dicho que les hace falta esto, entonces yo voy a proponer eso desde mi manera, desde mi perspectiva y entonces llegaban y se centraban en el propositivo, ¿sí? Hay uno, pues que uno, digamos que pensaría que sería la lógica, primero describo detalladamente qué es lo que ocurre, después diagnostico y después entonces ahí sí hago mi propuesta, este fue solamente el 9.2% de la producción, solo el 9.2% desarrolló esos tres puntos, el que hizo por ejemplo descriptivo diagnóstico alcanzó a ser ese match entre nuestras dos propuestas, esos aportes, fue el 15.5%, el que solo se dedicó a diagnosticar fue el 8.7% de la producción de los autores, lo cual es incluso es el más pequeño, digamos en términos de peso y el que describió y propuso, que también digamos se me saltó diagnóstico, fue solamente el 9.2% y quien diagnosticó y propuso fue el 11.2%, ¿listo? Es digamos parte de los hallazgos dentro de este ejercicio de análisis. Con toda esta información previa, entonces, ya está la propuesta de las sublíneas de investigación que ya es todo ese elemento, ya es como la última fase, la última parte de esta última fase y entonces aquí concluimos en cinco diferentes sublíneas. La primera que claramente se evidencia es que existe una sublínea que se dedica a estudiar la alta gerencia en la administración pública y defensa, precisamente por el volumen de producción que tiene este sector, todos los temas del plan de estudio fueron trabajados en este sector, de alguna manera se acercaron los diferentes documentos. El segundo está relacionado con las operaciones industriales y de servicios, en este entonces mencionamos unas relaciones temáticas, principalmente se vio frente a cultura empresarial, liderazgo, negociación, gerencia, mercados, planeación, gestión de operaciones y ambiente, obviamente, que es de la cual se destaca esto y los sectores en los cuales se ha trabajado esas temáticas en particular. ¿Listo? Seguida entonces también si se dan cuenta esto está relacionado con la frecuencia que mencionaba, existía de los temas en su jerarquía de 1, 2, 3 que les mencionaba aquí atrás, en frecuencia de repetición. Teoría, operaciones es una de las primeras, teoría de decisiones gerenciales, toma de decisiones, las personas en las organizaciones, ahí se agrupa lo que son los temas de talento humano y todo lo que tiene que ver con el individuo y su interacción al interior de la organización. Entonces está todo lo de pensamiento complejo, estrategia, prospectiva, cómo tomo decisiones frente a largo plazo y elementos también de lo que es inmerso como la gestión del talento humano, el liderazgo y la negociación y conflicto y la cultura empresarial. También al igual se relacionan los sectores en los cuales se está planteando va a trabajar, pues se identificó, se trabajaron estos temas. Ya para los últimos dos, pues no menos importantes en términos del grueso, esta dirección estratégica que también al igual que en los antes está relacionado qué temáticas se relacionaron con esas líneas en particular y los sectores en los cuales se encuentra y gestión de mercados. esto pues con un énfasis principal en el ejercicio de los sectores. Como un comentario ya final a mi presentación entonces haría que se puede decir que esta producción que han desarrollado pues varias personas por lo menos acá en el estudio 207 autores como mínimo porque había algunos que trabajaron de manera grupal. El 71% de los documentos son estudios de caso y como lo mencionaba pues eso implica que ha habido un ejercicio de conocer una organización para poder desarrollar el documento que ellos presentaron como ensayo que la mayoría de las organizaciones podríamos decir que se concluyen dentro de las fuerzas armadas esta policía naval fuerza aérea ejército son principalmente esto en particular pues por lo que precisamente parte del grupo de egresados pues también es de estas fuerzas es digamos fácil entender que tienen esa relación y pues hay sectores que digamos no han llamado mucho la atención a los egresados como es el caso del sector inmobiliar que a pesar de pues que existiría la posibilidad de que se estudiara pues no lo han trabajado de alguna manera y pues que el sector financiero sigue siendo también muy atractivo para estos egresados y lo han entrado a indagar en las diferentes temáticas. También podemos decir pues que el acercamiento bueno aquí me hizo quizás falta un dato más y también importante y es que la mayoría de ese acercamiento ha sido de carácter cualitativo ¿sí? Es decir sus variables son más descriptivas ¿sí? de que ya entraron que en análisis cuantitativos por parte de las personas ¿sí? pues no sé ese es el como lo que se logra observar dentro de la producción lo que permite también agrupar los diferentes documentos en estas cinco categorías de sublíneas y pues estos son como los resultados ya aportas de cerrar pues mi aporte también al proyecto. Doctora Sabransky muchas gracias me parece muy interesante bueno el estudio que se está realizando es decir haciendo un pequeño una pequeña síntesis digamos la interpretación de las temáticas de los trabajos de grado contra los subsectores del DANE para saber si nuestros especialistas en alta gerencia están abarcando toda digamos la amplitud que tiene la dinámica empresarial sector real servicios etcétera de la economía también es importante desde el punto de vista de nuestro desarrollo curricular porque queremos llevar el seminario de investigación a otro nivel hemos analizado los trabajos de grado del 2012 al 2015 y obviamente este es un estudio orientado pensando en el 2017 18 y 19 de nuestra línea de investigación mercadeo cuántico entonces veamos qué importancia tiene el método de estudio de caso la triangulación entre las diferentes los diferentes núcleos temáticos de la especialización prospectiva y estrategia toma de decisiones y gerencia del talento humano cómo incorporar esa triangulación de los diferentes núcleos temáticos de la especialización contra toda la amplitud de los subsectores que ofrece el DANE entonces bueno yo quiero agradecerle doctora Gina por su trabajo hemos hablado y compartido mucho sobre este proyecto de investigación en lo personal pues yo complacido orgulloso de haber tenido la oportunidad de trabajar con usted ha sido pues una contratista de nuestro de nuestra línea de investigación en nuestro proyecto aprobado por vicerrectoría de investigaciones para poder elevar el nivel de nuestra especialización para todos ustedes estudiantes comunidad académica docentes profesores quiero agradecerles desde la facultad de estudios a distancia una nueva edición de nuestro ciclo de entrevistas en alta gerencia gracias y y y y y y y